me gustaría que tratásemos tema de competiciones el tema de competiciones estamos aquí en el fin de semana del campeonato de españa ahora se está se está celebrando concretamente el en pro y yo voy a hacer una pregunta muy directa este campeonato tiene como sea como una un añadido extra que son las 8 pro cars que así es como se anuncia de una forma muy inteligente que ha hecho nuestro querido amigo y presidente emilio martínez es más ha sido tan inteligente que personas que ya somos campeones de españa de otras veces estamos aquí como pueda ser el caso de roberto y estamos aquí y luego compañeros que no veis que nos están mirando que vienen a por la pro card así de claro vienen a por la pro card pero yo pregunto esto es nuevo no no es nuevo toda la vida fue así antes ahí hay que voy a voy a poner voy a poner los puntos sobre las ies y con eso no es una crítica a este campeonato en absoluto porque os digo que yo soy el primero que he venido a competir 2003 campeón absoluto rafael arana pro card 2004 en alcobendas madrid jorge barrios jimmy atienza armando alcázar al fondo bueno alfonso del río fue 2005 arturo castañeda y marco chacón pro card 2006 alfonso del río 2007 que quiere decir ahora no nos quiero liar con nombres que a lo mejor no todos conoceréis la pro card para el campeón absoluto es algo que lleva muchísimos años haciéndose lógicamente pues también tenemos una pro card para la campeona bikini pero para la campeona bikini al fin y al cabo no es algo nuevo y yo lo que os quiero preguntar el tema de las pro cards que a veces está el comentario que a mí me parece un comentario hecho un poquito a mala fe no de que se están regalando las pro cards o sigue siendo complicado que opináis hay más oportunidades sigue siendo difícil conseguir la pro card en mi fe de promes me estoy refiriendo que sea lo que estamos que opináis mucho eres tú que eres y fe de pro es mucho más asequible eso está claro ajá hay más posibilidades hay más posibilidad anteriormente como acabas de comentar esa posibilidad hoy por ejemplo hay ocho no hay una antes era para el campeón absoluto no pero sigue habiendo una cada campeón absoluto se lleva a eso me refería son ocho categorías diferentes claro o sea a mí realmente que pongo un ejemplo para para que para que para que nuestros nuestros seguidores nos entiendan a mí que se dé la pro card a la campeona absoluta de bikini no me afecta en absoluto o sea yo para ganar la pro card tengo que venir aquí ganar mi categoría senior cuando soy atleta máster y luego imaginaros ganar el absoluto de culturismo que nos vamos a dar ahí de hostias los que los que los que estén quiere decir que tampoco cambia tanto michel pero sí que es cierto te interrumpido que quizás haya más hay más eventos más eventos estamos en esa parte se había un cambiar de españa las nuevas tenemos más si fuera de españa y hay cada cada año y está creciendo lo que son los eventos cual dicen pero exacto tienes razón ahí sí hay más posibilidades vale entonces yo creo que vale y la pregunta es hemos avanzado en ese sentido o es un paso atrás porque estamos hay demasiadas provocar ya en digamos dentro de dentro es una pregunta que os hago a todos pero que yo tengo mi opinión que raúl tiene su opinión claro me gustaría saber la tuya también mi opinión es que siendo tu profesional de que mucha gente se vuelve loco se obsesiona con conseguir la tarjeta profesional y es posible que luego si te haces profesional y eso lo comentaba raúl estás arruinando tu carrera está acabando tu carrera pensando que empezar algo nuevo y acaba ni una sola vez más un campeonato claro y creo que todos aquí hemos ganado campeonatos y lo bonito que se van a campeonatos y creciendo poco a poco y yo pienso que cuando tú debes sentir que debes ir a por una pro car es cuando sabes que luego vas a poder pelear por lo que una vez que es profesional vas a luchar para ir al ministro olimpia a llegar yo por ejemplo yo lo adquirí por méritos deportivos para mí fue como una culminación a mi carrera deportiva y no pienso en más en ir al ministro olimpia y demás no fue como un premio a mi carrera deportiva de 25 años con claridad de la materia claro 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 hay gente que en su segundo año y yo tengo gente sí 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 voy a presentar mañana para para el aprobar que llevan dos años de competición entonces claro bichel entonces habría como dos fórmulas diferentes el que realmente vamos a decirlo así vale para ser y febrero y puede tener una progresión como ponemos el último ejemplo y el mejor ejemplo que tenemos ahora ángel calderón nuestro amigo que calderón que mañana le tendremos aquí o el que coge la pro car como pueda ser tu caso o como sería el mío si se diera el caso ya yo lo digo así de claro para como una culminación de una carrera deportiva y para utilizarla para otros fines digamos ya sea a nivel de marketing etcétera las dos fórmulas serían serían viables algo que está claro sobre todo yo cuando empecé en el 2007 y fui como quien dice emilio de los de los que abrí esa ventana esa puerta de que es posible cumplir ese sueño sin tener una genética privilegiada vale que ocurre que cuando empecé el culturismo profesional en realidad era muy era muy poca cosa prácticamente vas de cuenta que cuando un promotor hace un evento invierte una cantidad de dinero increíble para que después y pasa haya cinco competidores obviamente la ife de pro la ife de pro como empresa pues ha tenido que crecer y por lo tanto elevar el número de competidores en este caso de promotores y campeonatos esto llegará un momento en el que se estabilice el tema el tema de carnet pero otro punto diferente es lo que estamos hablando también de quién verdaderamente va a ser uso de ese de esa tarjeta profesional claro prácticamente porque después mira tienes que ser muy consciente de quién es el súper dotado y quién no vale mira acabamos de nombrar ángel cardero súper dotado del del culturismo sólo hay que verlo paco bautista vale son súper dotado y prácticamente aunque económicamente no estuviese bien pero lo intentaría no son físicos después me pongo yo de ejemplo no 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 tengo una genética agraciada para para ganar un mistero limpia efectivamente pero sí con la suficiente inteligencia para sacar económicamente mi nombre hacia adelante y poder costear me todas las competiciones y todo porque cuando eres profesional al final eres una empresa y tienes que autofinanciar te hay muchos profesionales ahora mismo que se han ido a la ruina porque gastan más de lo que ganan y yo pregunto pero bueno las marcas que te dan no mira me paga un viaje solo un viaje o sea tú estás gastando que estás gastando el sueldo de tu trabajo más lo que pides y lo que tienes que hacer o sea prácticamente te está haciendo la ruina no tiene sentido ninguno yo siempre fui una atleta en el que me auto financiaba vale todo todo toda mi competición prácticamente siempre en superávit siempre positivo económicamente pero hay muchos que se van a arruinar o sea me da igual está un segundo o ganar un mistero limpia si vas a quedar arruinado porque si te vas a quedar arruinado entonces competir el profesional es muy es muy muy caro y no no sólo raúl a nivel económico sino a nivel familiar a otros niveles que a veces no parece que no los ponemos encima de la mesa pero también los pensamos y cada vez se pone más encima de la mesa o sea viendo la realidad el culturismo de competición exige exige un grado de estrés vale de tiempo impresionante a nivel profesional ni te lo cuento a mí nadie me va a contar de que un profesional mantiene una vida común normal de no tener estrés sin preocupación de tener un sentimiento común con tus familiares y parejas amigos no no a nivel profesional prácticamente es muy difícil con llevar una familia común porque estamos que estoy cansado de verlo separaciones divorcio discusiones peleas estrés porque se engloba mira sobre todo los que tenemos que viajar cruzar el charco bueno es un estrés increíble pero el dinero que te gastas los los aviones las escalas los hoteles el idioma el bueno puedo puedo poder puntualizar punto 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 y no acabar del estrés que conlleva eso y muchas veces perdemos el concepto vida el concepto vida lo perdemos y creemos que siempre que siempre hay un mañana prácticamente entonces muchas veces no vale la pena tener ese gran 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 estrés que supone no es sólo todo lo que reluce para nada para nada roberto supongamos que mañana ganas tu categoría supongamos que mañana ganas el absoluto y consigues tu pro card mi pregunta muy directa qué harías con ella pues en realidad algo que me planteo muchas veces sabes decir porque yo sé que a ver a día de hoy no tengo nivel para ser un pro o sea para ser pro tiene nivel cualquiera porque cada pro por aquí para verlo pero pero aparte de eso pero no uno competitivo vale o sea no uno de los que entendemos perfectamente puede hacer referencia entonces tienes dos caminos que esto es lo que yo creo que muchas veces están fallando las federaciones o dedicarte un tiempo para dar ese salto a ser pro o al menos intentarlo o no que sucede que la mayoría de los carnepro se dan ya gente 40 42 años entonces le están poniendo muy difícil el que intenten luego ser competitivo a nivel pro su carrera va finalizando ya está finalizada muchas veces se da casi ya por mérito de decir venga se te da que gana muchas cosas pero no eres pro sabes esa gente no 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 tiene ya margen de mejora sin embargo los chavalillos 25 26 años que vienen que ojo eso sí yo lo que haría de momento tirarme un descanso para intentar crecer esto lo otro con tiempo porque porque sé que está en pro no hago nada que sucede ahora que como sales en amateur siempre tienes opciones como siempre tienes opciones siempre compites al final nunca paras claro entonces sí que es verdad que a mí me gustaría por darme un respiro de 2-3 años ver lo que soy capaz de hacer que compita o no pues dependerá de la genética si no responde o no pero por lo menos para poder tomarme ese descanso que yo llevo ya creo que más de 70 que es el descanso merecido y obligatorio y obligatorio casi casi sería una imposición que te pondrías que como amateur pues siempre dices venga va una más no y estamos ahí yo el primero que en otras ocasiones he dicho esta es la última y al final pues mira aquí está la tarjeta profesional mañana roberto es muy tentador tiene la tarjeta y no decir por lo menos va a debutar muchas posibilidades de competir pronto y estando en forma igual dices voy a competir pero cuando llegues al escenario y ni te miren entonces llamó la tentación se te va a quitar y quizás te desilusionas más rápido y ponen los pies de todas maneras yo me atrevo a predecir un poco el futuro vale pues siempre voy analizando no el año que viene pero sí con los años seguramente yo estoy seguro de que voy a ver un decline total de las cadenas de la tarjeta pro y valorar en el que a nivel amateur se sigue disfrutando desde el culturismo se sigue disfrutando desde los entrenos de la dieta del competir del progresar eso al tiempo yo creo que va a haber un declín de total otra vez a favor del culturismo amateur y el culturismo profesional probablemente se va a estabilizar incluso se están viendo campeonatos amatés con más nivel que el cual hizo en absoluto sale luego al pro y queda de los primeros yo creo que va a haber un declive sobre todo también por el tema económico antiguamente tú competía si ganaba dinero en un open esto lo otro en profesional más ahora tienes que pagar por competir vayas donde vayas entonces no todo no todo el mundo se lo puede permitir ni va a estar dispuesto en el momento ya que tengas una familia que tengas ciertas obligaciones y yo creo que ahí lo que se va se va a regular porque quién se puede permitir estar todo el año viajando yo muchas veces me pongo el ejemplo en casa y soñando digo ahora mismo actualmente el retirado de la competición que no pienso competir pero a veces pienso sueño porque todos soñamos que pasaría si yo mañana me pasase amateur no quitando un poco el tema político pero pienso mira y sueño y disfruto de ese sueño como disfrutaría viajando por españa económicamente me va a suponer nada y mi familia mi familia viéndome y haciendo buenos campeonatos 10 y con gente fuerte también o sea y prácticamente pienso y digo coño que me gustaría eso en cambio vuelvo a la realidad digo soy profesional me apetece gastarme 2.500 3.000 euros mínimo en viajar a eeuu pues mira son 2.500 euros los voy a coger para irme de vacaciones con mi familia los estados unidos vale pero no a competir y llevar ese estrés de otra manera correcto bernardo este año todavía no pero creo que ya es oficial y si no yo lo suelto aquí oficialmente para ello que viene los atletas masters van a tener vais a tener la opción de acceder al carnet profesional tú el año que viene tendrás ya 50 años sé que te estás preparando para competir de nuevo te volveremos a ver el escenario al final con lo que decíamos no la cabra ahora el monte es muy bueno estamos estamos todos así de chalados vas a luchar por el carnet profesional y eso por un lado realmente ser atleta profesional máster merece la pena o hay demasiadas pocas competiciones que es el problema que se encuentra nuestro amigo íñigo ortiz de vendívil un fuerte abrazo índigo yo el mundo del culturismo es una cosa que me apasiona es mi vida mi trabajo todo pero siempre si una persona que está con los pies en el suelo vale voy a cumplir 50 años evidentemente una carne una tarjeta pro 50 años que se dicen rápido de 50 años mira qué rápido se dice entonces vamos a ver yo personalmente creo que cada uno tiene que saber dónde está siempre saber llevar su edad saber llevar su entreno saber llevar sus limitaciones y saber hasta dónde puede llegar carne pero son palabras mayores entonces lo siguen siendo respeto mucho respeto a una tarjeta pro y más master de nuestra edad que sí que me gustaría claro pero pero en ese ambiente de disfrutarlo más a nivel familiar sí sin presión mediante más más suave precisamente lo que lo hemos hablado a micro cerrado hace nada el tema de que los atletas máster quizás sean capaces de disfrutar más su carnet pro que los que los que los señores o cuidado que se están viendo unos niveles por ejemplo yo he visto aquí en campeonatos de españa unos niveles de máster de 50 que cuidado impresionante tan tan mucho que hablar porque son cuerpos que han trabajado muchísimos años hay mucho trabajo ahí y puede ser muy bonito puede ser muy bonito pero bueno sobre todo yo soy de los que pienso que hay que tener los pies del suelo y que sí que se puede disfrutar pero yo creo que cada uno aquí todos hemos tenido nuestras etapas tapa de juniors tuya muy buena y todo la vida tiene unas etapas entonces está muy bien soñar todo es muy bonito soñar pero creo que cada uno tiene que estar ahí ojalá la pudiera pudiera luchar por ella el año que viene y si puedo lo haré y Gracias por ver el video.